9 actores que odiaron sus trajes de superhéroe Así que sueñas con tener superpoderes y salvar al mundo, piénsalo dos veces, créenos, es fácil lidiar con los villanos y la identidad secreta, pero el traje, ponerse ese traje de superhéroe es cosa de otro mundo, sino que lo digan estos actores que no la pasaron nada bien cuando les tocó vestirse de capa y antifaz, eso sí, que nadie diga que no se veían increíblemente geniales. Número 1 Andrew Garfield estaba muy emocionado por interpretar a Spider-Man, después de todo se trataba de su superhéroe favorito, pero cuando descubrió que el traje que debía utilizar para The Amazing Spider-Man no tenía una abertura sencilla para ir al baño, bueno, aquello resultó una filmación realmente incómoda, para la próxima entrega este fue el primer cambio exigido por el actor. Número 2 George Clooney fue el caballero de la noche en la odiada Batman y Robin, además de las pobres críticas y el tono chistoso de la película, muchos se quejaron de los famosos batipesones, el actor pidió disculpas por arruinar Batman y por los pezones, pero también dijo que vestir ese batitraje fue muy incómodo, ya que era poco práctico llevar casi 20 kilos de goma encima. Número 3 Tom Hollat, el actual hombre araña, comprende muy bien lo vivido por su predecesor Andrew Garfield, pues también tuvo problemas para hacer lo suyo con su traje de Spider-Man, la tela también era calurosa por lo que tuvieron que hacer un agujero para poder hidratarlo con un tubo de plástico y por si fuera poco se ganó un gran golpe durante el rodaje porque dentro de la máscara usa un casco que le impide ver en ocasiones. Número 4 Aunque muchos se deleiten viendo a Scarlett Johansson vestida como Black Widow, el ajustado traje no es nada cómodo, de hecho le da mucho calor a la actriz, quien confesó que al terminar de grabar podría exprimir sus calcetines de sudor. Número 5 Chadwick Boseman, Black Panther, este superhéroe de Marvel no solo se sentía acalorado con su traje de Black Panther, sino que tampoco podía respirar bien por la máscara, pobre. Número 6 Ron Perlman, para convertirse en Hellboy, Ron Perlman pasaba 7 horas en la sala de maquillaje, ojalá la hayan pagado bastante bien. Número 7 Al actor Paul Bertney era más sencillo hacer de Jarvis en Avengers, pues solo tenía que decir unas líneas y no daba la cara, pero le dieron la oportunidad de ser visión y tener la piedra de la mente, nada mal. Sin embargo, el actor declaró en una oportunidad que tener el traje era bastante doloroso e incómodo, pero al mismo tiempo comprendía que era una suerte poder llevarlo. Número 8 Ser Batman quizás sea el sueño de muchos, pero realmente llevar el traje no es tan cómodo. Esto lo confirma Christian Bell, quien le aconsejó a Ben Affleck asegurarse de que nadie la ayudara para ir a orinar, porque era algo realmente humillante. Número 9 Y por último Robert Downey Jr. Si bien las últimas producciones han sido todo CGI, lo cierto es que Robert tuvo que ponerse la armadura de Iron Man en algunas ocasiones. Cuando tuvo que hacerlo por algunas horas, empezó a sentirse raro. Tu espíritu se rompe y piensas, bueno, es momento de traer a los dobles. ¿Ya viste que ser superhéroe no es nada fácil? Pobre gente con estos trajes infernales. Estos han sido los 9 actores que odiaron sus trajes de superhéroe. Esperemos que te haya gustado el video, y si sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!